¡Sí! Ya voy a partir muy lejos y una vaga Me volvemos por la tierra Ya voy a partir muy lejos y una vaga Me volvemos por la tierra ¡Muchas gracias! ¡Llegando hasta el carnaval! ¡Ya estamos todos! ¡Llegando hasta el carnaval! ¡Llegando hasta el carnaval! ¡Al quebradeño, mi cholita! ¡Fiesta! ¡Fiesta de la quebrada! ¡Una guanqueña para bailar! ¡El quecharango y un poco carnaval! ¡Muchas gracias! ¡Fiesta de la quebrada! ¡Llegando hasta el carnaval! ¡Llega de la quebrada! 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 Esta de la quebrada un agua que me apara Yo he hecho la coibón de Carabal y con Pará Y esta de la quebrada un agua que me apara Yo he hecho la coibón de Carabal y con Pará ¡Muchas gracias! ¡Chao! 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 ¡Muchas gracias! ¡Sí!